Se libre caballo salvaje ¡Michina! ¡Jonathan! ¡Yamila! Mi corazón puja y repuja. Vengo a ofrecerte mi modesto rancho, mi pingo. Y vengo a ofrecerte directamente de fábrica, por remanente de aduana. Sí señora, ya le alcanzo un segundito. Ocho batarazas, seis gatos y catorce gallinas. Y para demostrarte que esto es una verdadera oferta, vengo a ofrecerte mi corazón íntegro. Siempre fui una infeliz. Temo que algo, algo, algo pueda suceder. No seas infeliz. Nada, 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 nada te va a suceder. ¿Y ese quién es? Es el negro Romualdo. Romualdo, ¿volviste? Romualdo, ¿volviste? Sí, y triunfé en Hollywood. Lo felicito, Romualdo. ¿Quién es este papanatas? Romualdo, pensé que no ibas a volver. Me enamoré de él, que es tan bueno. Así que me cambiaste por él. Romualdo. Tengo ganas de divertirme. Mañana al atardecer, te espero en la pulpería. Para batirnos a duelo. Romualdo, no. Si sos hombre, tenés que venir. ¡No va a venir! Yo sé distinguir. Cuando se trata de un cobarde. Oiganme una cosa, gaucho gringo. Mi compañero no es ningún cobarde. Jonathan es de los gauchos más valientes por Acuá. ¡Ah, sí! A ver si opina lo mismo. Después de ver esto. Yo también tengo mis habilidades y mis destrezas gauchescas. Jonathan. ¿Así que viniste? Claro que llegué. Ya te vas a arrepentir. ¿Me podrías simplificar de qué se trata el duelo? ¡Cómo no! ¡Es una carrera! ¡Pingo contra mi moto! ¡Y a muerte! ¿Qué ha ganado? ¡No! No, Jonathan. ¡No! ¡Acepto! ¡Ah, sí! ¡Ambos saliendo! ¡No! ¡Aá! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Se llevó puesta la chata de Don Foylo. El que me rompió la chata, ¿fuiste vos? ¡No! 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 La mató. Te dije que soy una marmota. ¡No seas marmota! No! ¡No! 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 No cry, no woman, no cry, no woman, no cry.